En el marco de la presentación del RB20, nuevo auto de Red Bull para la temporada 2024, el director técnico del equipo austriaco Pierre Wache reconoció que el bajo rendimiento de Checo Pérez en un buen tramo de la temporada pasada, fueron por la mala gestión del ingeniero en el pit del mexicano. Wache, dejó en claro que la diferencia entre ambos autos en la pista el año pasado no se le puede atribuir al nivel de los pilotos. Hicimos un buen trabajo en 2023, pero no fue un trabajo extraordinario. El problema es que el coche tiene algunas debilidades y es la forma en cómo abordarlas, señaló el director técnico de Red Bull en entrevista para la Fórmula 1. El ingeniero francés se dio tiempo para hablar del talento de Checo Pérez, con el que coincidió en su paso por Sauber en las temporadas 2011 y 2012. Trabajé con él anteriormente y sé lo bueno que puede llegar a ser. Fue cuando Pierre Wache mandó indirecta a Ovid, su ingeniero de carrera, porque el problema es que el auto tenía algunas debilidades y la forma en que hay que lidiar con ellas, a veces, no es porque seas el peor o el mejor piloto. En ocasiones, una debilidad no se puede afrontar, y es lo que intentamos entender con Sergio Pérez, asegurarnos de que le damos la herramienta y el auto para poder afrontar eso. Pero yo diría que es más un trabajo del ingeniero que de él. ¡Gracias!